Está todo listo, nos metemos en el primer parcial, 110 menores. Se va a poner en marcha la... Largaron, 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 largaron. Con Santiago Bravo que partió bien, pero el que lo hizo mejor es el Juanchi Nikon Exugel de pose que toma decididamente las acciones. En los primeros metros de carrera gana el Juanchi de pose. Exactamente, salió como un rayo, lo durmió a Santiago Bravo que se quedó en la segunda ubicación. Vamos a ver si puede recuperar el piloto santiagueño con el piloto corredo de banda. Siempre ahora el Juanchi Nikon Exugel. Cuarto Gianre Martina, Garro, Rodríguez, Lani, Teruel, cerran los nueve. Puntitos apretaditos, Bravo Nikon Exugel, Marignani, Gianre. La lucha por la primera ubicación, pasan por la principal. A ver, a ver, a ver. Cambia, 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 cambia. Ahora el santi Bravo es el nuevo líder. Santiago, Gianre ahora busca la tercera. Vamos a ver lo que pasa, nada, cambia por ahora. Siempre manda Santiago Bravo. Pequeña diferencia va haciendo el santi en la punta de la carrera porque la lucha está detrás suyo. Con Nikon Exugel, con Gianre, Gianre que es el nuevo segundo de la carrera. El Nico queda tercero, un poco más atrás, Marignani, Santiago Martina, Valentín Garro que tiene un recargo, todos juntitos, apretaditos. Cuacuá, cuatro vueltas de carrera. Los Santiago que mandan pegaditos, juntitos por ahora, solo por ahora. Bravo adelante, Gianre segundo. León Gando, ah, y se va parando y se cayó en la recta principal. Juan Ignacio Nikon Exugel, en la apuesta, sin consecuencia, fuera de carrera. Lamentablemente, el de pose a dos vueltas del final. Vamos a ver entonces, vienen para el principal. Balliarre, gana, bravo, gana, bravo, Balliarre, bravo, 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 bravo. ¡Ganó! Finalmente Santiago, bravo. Fue el vencedor, el de Santiago del Estero. Segundo quedó Santiago, Gianre tercero, Brandon Marignani, el de Concepción del Uruguay. Excelente trabajo. Cuarto Santiago, Martina, quinto Jorge Rodríguez, sexto Agustín Teruel. Séptimo, finalmente quedó el de Adelia María, Valentín Garro, luego de un recargo. Metemos en lo deportivo, ahí están entonces los protagonistas. Se viene nomás el segundo y último parcial, se prepara Minimoto, rojo. Largaron, me quedé mirando a Agustín Delgado porque se puso en una rueda la moto del campeón. Después no entraba el cambio, perdió varias posiciones. Joaquín Cáceres, toma decididamente la acción en los primeros metros. Así es, cuando vienen todos, todos parejitos. Vamos a ver cómo entran a la principal porque vienen todos realmente juntitos. Vamos a ver quién es el puntero. Y el puntero es Agustín Salazar, es el mendocino ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando uno, dos, tres fueron al piso. Explotó motor. Exactamente. Cuatro pilotos, lamentablemente. El reguedo quedó nuevamente de aceite. Sí, sí, explotó motor. Estaba la curva uno, bueno, sí, se rompió un motor, lamentablemente, bueno, ya está la bandera roja. Cuando levantan el acelerador, ahí es cuando explota el motor y bueno, hay un buen reguero de aceite, ¿no? Y era uno de los de adelante, entonces, bueno, el resto piso obviamente el aceite y ya se da cuenta que pisa jabón. Mateo Ojeda, que fue la que sufrió la rotura de motor. ¡Todo listo! ¡Largaron, largaron, largaron, largaron! Se puso en marcha, vamos a ver, con Cáceres, Mateo, Valentina, Costa, todos juntitos, apretaditos. Y va Deltín RR por afuera, Valentina y Costa intentando manotear la punta, va Riojano, captura la segunda ubicación. A ver, le sale o no le sale la maniobra, recta principal. ¡Titos apretaditos, manda Joaquín Cáceres, segundo Valentina, Costa! Exactamente, los dos van pegaditos por la punta, Cáceres, a Costa, Mateo. El piloto local está en la expectativa, se va por afuera, a ver si lo aprovecha Mateo. Cuando va Costa, todo por afuera y ahora cambia el Riojano, es el puntero, aprovechó Mateo a ir por adentro y el local se mete en la segunda ubicación. El que se viene también es el campeón Agustín Delgado, que largó desde el fondo. ¡No! Allá viene el inicio de la recta principal, ya está. Exactamente, pasan los punteros y ahora se viene Salazar sobre la costa, se viene el mendocino sobre el Riojano. Vamos a ver por ahora, aguanta todo lo que le tira Salazar, Valentina, Costa. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando va al piso, Agustín Salazar. Parece la bandera roja, 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 roja. Bueno, qué serie accidentada. Muy bien, entonces, ahí está la seña del oficial deportivo en la recta principal. Bandera de motoseguridad. Ya la vi la verde. A ver si aparece. ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Verde, verde, verde, verde! Es engañero el comisario deportivo. Con la izquierda dice despacito y con la derecha le saca la verde. Muy bien, ya pasaron por la recta principal con Valentina Costa, que manda Santiago Mateo. El local segundo, tercero. ¡Bol! Última vuelta de carrera para Costa, Cáceres, Delgado, Matio de la Rosa, Maidiana, metros finales. Vamos a ver. Me parece que está todo dicho. Que no va a haber mayores novedades cuando Cáceres, el concesión del lugar, intenta sobre el rejano, Valentina Costa. Recta principal. ¡Gana el Vale! ¡Gana el Vale! ¡Ganó! Valentina Costa, segundo, Joaquín Cáceres, el de Concepción del Uruguay, tercero, Agustín Delgado, el piloto local. Cuarto quedó Santiago Mateo, otro de los pilotos de San Francisco. Quinto quedó Fabricio de la Rosa, sexto Jerónimo Maidana, séptimo máximo Araya. Ahí están los protagonistas ya en la recta principal. Se viene la final del 110 menores. Vamos a ver, todo listo. Rojo, la... Regaron y el Vale, y el Vale, y el Vale. Y Valentina Costa que toma decididamente las acciones en los primeros metros de carrera. Pero se pasó un poquito en esa maniobra. Por eso que cambia, cambia, cambia. Cambia la primera ubicación. Vamos a ver cuando va atrás. Viene a todos juntitos, apretaditos. Vamos a ver, Santiago Bravo. Ahora es el nuevo líder de la carrera. Dos vueltas de carrera. Vamos a ver si se puede recuperar el Riojano. Valentina Costa, mira todos juntitos, apretaditos. Cuando va Agustín Delgado, cuando va el campeón por afuera. Cambia, cambia, cambia. A ver, le sale la maniobra. Estira el frenaje. Roja, roja, roja. Hay una múltiple caída. Al ingreso de la recta opuesta. Bueno, nos entusiasmamos con la lucha por la punta. Hay varios que están, que cayeron. Uno, dos, tres, cuatro. Máquina número 40. 40 le corresponde a Santiago Martina. Reunudar esta final del 110 menores. Allí está la máquina, el piloto de la máquina 40. Fue a buscar su moto. Así que tranquilidad. No ha pasado absolutamente nada. No hay ningún lesionado. Verde, 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 verde. Apareció nomás la verde al ingreso de la recta principal. Y está para completar una vuelta más de carrera. Cuando el campeón Agustín Delgado va sobre la máquina número 4 entonces. Riojano ahora. Vamos a ver si aprovecha Agustín Delgado. Sí, cambia, 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 cambia. No cambia nada. Sí, espectacular lo de Delgado. Todo por afuera. Ahora Agustín Delgado, el segundo. No salió bien ahora. Santiago Bravo por eso. Cambia la punta. No cambia. Cambia, sí, sí, sí. Agustín Delgado, un nuevo puntero. En una vuelta, exacto de la tercera. Primera ubicación en local. Agustín Delgado. Pero ahora lo va a tener que aguantar a Santiago Bravo que va por adentro. Pero no. No, 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 no. Le alcanzó al final de la recta principal aquí en San Francisco. Una vueltita más. Cinco de mitad de competencia. Exactamente. Y el que se viene para adelante. Atento con Agustín Salazar. Atento con el piloto de la Jera que ya está ahí. Desde el fondo se vino para adelante. Ay, cuando se le mueve un poquito a Santiago Bravo. Por eso aprovecha Valentín Acosta y es el nuevo segundo. Y quiere Salazar y cambia también el mendocino. Ahora es el tercero. Sí. ¿Qué última vuelta vamos a tener cuando entren a la principal? Última vuelta de carrera. Se defiende Agustín. Va Valentín. No tiene que equivocarse el campeón. Tiene que hacer todo redondito. Y va Valentín Acosta por afuera. Y emparezca la línea de marcha. Y aguanta Agustín Delgado. Y se viene Agustín Salazar. Los tres juntitos apretaditos. Delgado por adentro. Valentín Acosta por afuera. Gana el campeón. Gana el uno. Gana Agustín. Gana Delgado. ¡Ganó! Impresionante final de los pibes del menor. Fueron a la par varios metros. Y en definitiva el campeón impuso condiciones. Luciendo el número uno de su gente en San Francisco. Ganó local. ¿Quién dijo que no puede ser profeta en su tierra? Ganó el campeón. Ganó Agustín Delgado. Va la vuelta de honor. Muy bien. Ahora sí. Vuelta de honor. Aplauda señora. Aplauda señora. Y no deje de aplaudir. Gran espectáculo que dieron los chicos del 110 menores. Con la victoria del actual campeón del de San Francisco. Luciendo el número uno que es tanto sacrificio y trabajo. Ganó Agustín Delgado. Ganó Agustín Delgado.